Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu lloro es fácil, lidera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino es todo Enciende cada temporada 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 Te entrego mi vida y mi alabanza Te entrego mi vida y mi alabanza Enciende cada temporada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!